Feliz Navidad a todos Espero que se hayan portado muy bien Feliz Navidad Les deseo fantástico Pórtate bien, si no quieres mi visita Tienes que entender Que lo que traigas tanto no sirve lo que pida Jingle Pass, Jingle Pass pa' ti Un, dos, tres, un, dos, tres por ti Jingle Pass, Jingle Pass pa' ti Un, dos, tres, un, dos, tres y voy por ti Yo les deseo prosperidad, salud y dinero Y al que no le guste mis bendiciones que se muera primero Esta es la magia que a todo el mundo contagia Yo en esto si que tengo, tengo, tengo mucha labia Y a tu novio le encanta como a Freyje le canta al estilo de Shanta Mucho estilo, mucha voz, el único que equivale por dos Y no te emociones, que para ti no hay regalo Conocemos tus intenciones, de que eres un niño malo Jingle Pass, Jingle Pass pa' ti Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres por ti Jingle Pass, Jingle Pass pa' ti Pascal, el original Un, dos, tres, un, dos, tres y voy por ti Acuérdate bien que ya estamos en navidad Yo llegué con soldados, ya tu sabes maldito animal Ten cuidado con mi tromera que yo soy la novedad De esta navidad, hablo con sinceridad Acuérdate mi nombre pa' Pascal, el original Ese mismo loco con un piquete de criminal Estoy ready pa' frontear, nadie a mi me va a callar Vengo de un sitio donde nos hacemos respetar Sé que todavía yo no soy famoso Pero no sé por qué ya estoy full de envidioso Sabe porque brillo como mi G-Shock, muy costoso Te mato everywhere con mi swag poderoso Yeah, esto es mi año Deseemos natales a todos los tacaños Los haters están roncando pero no me hacen daño Tu presencia huele a mierda, papi, cierrate en el baño Córtate bien si no quieres mi visita Tienes que entender Que lo que traiga Santa no siempre es lo que pidas Jingle Pass, Jingle Pass pa' ti Un, dos, tres, un, dos, tres, por ti Jingo Pass, Jingle Pass pa' ti Un, dos, tres, un, dos, tres, y voy por ti Llegó el papá, girl, que no ve, tápate con la cobija o te jalaré los pies Vengo por una escena de raperitos que están en la escena tirando pura pena ajena Pusieron su arbolito, le llegó su regalito Se asustaron tanto que pegaron el grito No contaban que yo era el chamaquito A quien le tiraban y su vez estaban los chiquititos Llegué para darles a todos un joker Respirense y pantaron, no quiero que se sofoquen Quiero de lo sufrir Cuando abran su obsequio y me encuentren a mi Si se portaron mal, que herra de mi tendrán A sus tantas carreras les pondré un final Y todavía me quieren enseñar Aprendan de lo mío, les hago un tutorial Jingle Pass, Jingle Pass pa' ti Un, dos, tres, un, dos, tres, por ti Jingle Pass, Jingle Pass pa' ti Un, dos, tres, un, dos, tres y voy por ti Ya, oye, esto es algo improvisado de parte de Fantástico Ja, okey Frey J, Nova Music, okey La Vino Tinto Music, ja, 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 ja Fantástico Es Pascal Frey J, Frey J, Pórtate bien, okey Élite urbana, no me recibirás esta navidad Baby, suena la Pai Pai Nova Music Fantástico, baby Lyrics Imprivado El Vino Tinto La Vino Tinto El Vino Tinto Gracias.